Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Voy a hacer el tercer análisis del día. Vamos a ver cómo van las cosas. Las cosas no van muy bien. Había empezado a subir aquí. Me moví al gráfico diario en lugar de cuatro horas para ver, para tener una macrovisión. Las cosas no van muy bien. Si rompe estas velas de aquí, que es el último soporte. Estamos aquí en esta zona de resistencia. Si rompe, se va a venir hasta aquí. Se va a venir hasta 35. No hay soporte. Como pueden ver, fue una subida rápida. Y en un solo día subió de 38 a 46. Entonces, si llega a romper 46, 45, que son las que estas resistencias que tiene aquí. Bueno, en este momento es soporte. Va a bajar hasta esta área de valor. Hasta aquí, quizá, quizá está más abajo. Aquí es donde realmente hay el mayor valor, pero puede llegar a cualquier zona, a cualquier área de aquí. Todo esto que está marcado aquí, puede llegar a cualquiera de estas zonas. Puede que llegue hasta, puede que baje hasta 30. Aquí hubo 30. Puede que baje hasta 30. No son buenas noticias, más realmente es lo que se está mostrando aquí en el gráfico. Estamos en 47. Está aquí dando soporte. Incluso empezó a subir. Ya otra vez está bajando. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Hay que darle tiempo al tiempo. Con el trío me está pasando algo muy diferente. También tomé la visión macro. Estábamos superando aquí. Y ya la mayoría de todo eso se canceló. Ahora lo que pasa es, tenemos que esperar a ver dónde va a frenar. Y en la visión macro, aquí creo muchísimo valor. Yo creo que aquí tiene un buen freno Ethereum. Yo creo que va a llegar aquí y va a empezar a crear valor aquí para después subir. El único problema o el único riesgo es, si aquí no se detiene, si pasa de aproximadamente de mil dólares, se vira hasta 600, hasta esta zona. Y si pasa los 600, nos vamos hasta 300. Ahí duró mucho tiempo. No estoy tratando de asistir a nadie. Son las zonas de soporte y es lo que nos toca ver. ¿Dónde van las zonas de soporte? En donde agarre una zona de soporte y cree valor. Llega a crear valor y ahí podemos subir. Ahora, yo voy a, no le estoy dando consejo a nadie. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si llega a romper aquí esta zona de soporte, en Ethereum, yo me salgo. Si llega a romper aquí esta zona de soporte, 35 en Bitcoin, yo me salgo. Yo voy a hacer un video en el que me explico, en el que digo, yo ya me salí. ¿Y por qué me salgo? Porque quiere decir que va, no quiere decir que se ha acabado el mercado alcista. Simplemente quiere decir que esta corrección quizá llegue a un 60, un 70%. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a vender lo que tengo, mis posiciones, consolidar y cuando llegue a algún punto en donde crea valor, vuelvo a comprar mis posiciones a un nivel más barato. Eso es lo que voy a hacer. Si yo veo también un cambio de tendencia, que digo, ya estamos en un mercado bajista, también yo lo comenzaría a platicar y a anunciar en los videos. ¿Ok? Vamos a Elron. Bueno, a BNB. BNB. Todo ha estado bajando bastante. Se había estado manteniendo en un muy buen nivel. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo mismo. Subió. Aquí hay esta zona de valor y aquí podemos verlo simplemente con lo que viene siendo el market profile. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí es donde está el valor. Yo creo que va a llegar aquí. Entonces, esperemos hasta 130. Toca. Voy a empezar aquí a crear valor y si no, nos tenemos que ir hasta 40. Es un problema. Las correcciones, es lo que siempre he dicho, es un portafolio balanceado. No es lo mismo 50 que 35. Claro, es bastante, pero 330, 350. Digamos aquí que 134. Aquí perdiste un 60%. El problema de perder un 60% para recuperarte no tienes que ganar un 60%. Es lo que a veces no se entiende en trading. Si tú tienes 10 dólares y bajo un 60%, te van a quitar 6. Te quedas con 4. Para poder volver a llegar a esos 10 dólares, necesitas un 120%. lo hago con porcentajes para que se vea bien. 120%. Perdón, lo hice bien. Por. El 120% es más de 120%. Estoy esperando que me diera un 6. Wow. Bueno, reprobé en matemáticas, pero lo estaba esperando un 6. para que cumplir. De hecho, un 120% lo pondría en un, en este ejemplo, un 120% lo pondría en un 8.8. Ok. Es demasiado. Es como 150% entonces lo que se tendría que recuperar. Entonces, es a lo que voy. No más, lo estoy dando como ejemplo didáctico. Perdón que no salió bien, pero lo que voy aquí de aquí a aquí es un 40%, un 38%. También es bastante para que suba. Sobre todo si compraste aquí arriba este, es, es, es mucho, pero no es tanto como un 60%. Y por ejemplo, vámonos a otro ejemplo. Vámonos a Elron. Elron, si alguien llegó a comprar en 250, imagínense, ahorita estamos en 150, 102. Rompió aquí y si empieza aquí a crear valor, nos tenemos que ir ya hasta aquí. Probablemente llegue. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Ok. Bueno, aquí realmente rompió toda la, todo, está rompiendo todo y nos tenemos que ir. No quiero ponerle aquí y aquí. No quiero dar mal las noticias, pero, a ver dónde era. o no, aquí sigue teniendo la zona de valor. Impresionante. Bueno, está fuera de su zona de valor. Probablemente, si no dura mucho tiempo aquí, regrese. Pero de momento ya llevamos un 50% de pérdida, más de un 50% de pérdida, para poder regresar esto, se tiene que hacer un 100% de ganancia. Basado en esto, de 100 a 200 es un 100%. es por lo que digo, siempre tiene que haber un portafolio balanceado y la mayor parte de tu posición tiene que estar en Bitcoin y luego lo que sigue es Ethereum y lo demás lo redistribuyes. Son muy buenas monedas, dejan muy buena ganancia, pero es muy difícil decir, aquí ya llegó al máximo, aquí ya voy a vender. Para los que tienen una posición pequeña, este es momento de acumular. Para los que tienen una posición grande, yo realmente les recomendaría pensar si ya es hora de salirse o si quieren ver si va a empezar a corregir. Aquí esto lo veo ya muy, estoy viendo demasiado aquí, ya me está empezando a ajustar, no de que no va a regresar, de que va a empezar a crear mucho valor y para que regrese quizá tarde semanas o meses. Vamos a esperarnos, ojalá y estén lo incorrecto. Vamos a Cardano, Cardano se ha mantenido bien, estaba en un dólar, ahora está en 90 centavos, no ha habido tanta bajada, si llegó un punto en el que estuvo 80, pero si han mantenido, volvemos a lo mismo, cuando crean valor a la hora que están subiendo, llega un momento en donde realmente no hace nada, es bueno, es sano, porque vean aquí, aquí creo valor, no ha pasado de esta zona. Vamos a esperar que pasen los siguientes días, Bitcoin tiene que empezar a recuperarse, si Bitcoin se recupera, llegó hace rato hasta 48, y si Bitcoin se recupera, todas las demás monedas van a empezar a recuperarse. Vean, por ejemplo, yo no hablo de Link, pero yo sí tengo Link y ven lo que ha bajado, y vámonos para abajo. Son, es lo malo, cuando bajan las altcoins, dan unas bajadas que impresionan, 40% en un solo día, en un par de días, día y medio. Y ahí vámonos a Dogecoin. Malas noticias para los de Dogecoin, como comenté en varios videos, es hora de salirte de tu posición o de aguantar si le ves futuro a la larga, si tu pared es muy grande, mejor tener fuerza psicológica y esperarte. Yo le veo futuro a esta moneda a largo plazo, de momento vamos a una corrección muy fuerte, y así pasa en todos los mercados alcistas. No ha habido mercado alcista en el que no hay una corrección grande, y después continúa la tendencia, pero aquí es realmente una limpia para muchos traders retail o traders que están empezando, esta es una limpia prácticamente, se va a deshacer el mercado de los que están aquí tradiando, están apenas empezando, esto fue prácticamente, muchos entraron aquí o aquí y aquí están o quedando tablas, quedando igual o perdiendo el dinero. Es parte de los ciclos, y a veces me ha tocado estar del otro lado en donde llegué a perder el dinero, y ahorita aquí estoy esperando a ver qué pasa con el tío en Clásic, wow, el tío en Clásic. Bueno, pues vamos a ver lo siguiente con el tío en Clásic, voy a agarrar los siguientes niveles, vámonos de aquí, dónde fue, dónde empezó a subir fuerte, yo creo que aquí, vámonos de aquí, no, vámonos de aquí, acá, y sí, lo que me, pues esto prácticamente aquí te lo quiero decir, siguiente target, si sigue bajando, va a ser 7.50, si alguien está todavía en ganancia, yo le recomendaría salirse, puede que haga un revés y pierdas, pero, a ver, volvemos a lo mismo, qué es más valioso ahorita, guardarlo por la poca ganancia que tienes, uno jamás se va a la quiebra por sacar ganancia, o arriesgarte y poder posiblemente perder dinero, quizá no pierdas, porque puede, lo más seguro es que vaya a ser esto, baja, crea valor aquí, y luego sube, pero yo, yo si estuviera y en todas las posiciones y todavía estoy en números verdes, yo me salía, yo tengo acumulando desde hace mucho tiempo y traigo otro plan de trading de momento, más sin embargo, alguien que tiene poco, si todavía está en números verdes, yo recomendaría salirse, ok, este fue el tercer reporte del día, los dejo, nos vemos en un par de horas, saludos, bye.